de que ella habla también de la amistad que tiene con Gala Montes y desmiente que le haya robado el triunfo de la casa de los famosos porque fíjense que su fandom se le fue a Mario Besari a todo el mundo así de robo, robo y a la casa y ella dice claro que no y que tal fue el reencuentro con nuestro compañero el potro caballero uy pero que va a haber mano negra es muy honesto el programa, es muy honesta la empresa la verdad es que estuvimos muy parejos y si a alguien quiero es a Mayito, lo adoro es un hermoso, me da tanto gusto me da tanto gusto este abrazo que le volvió a dar el público y pues yo soy su productora yo hasta decía en las pantallas Mayito gana diplomático, educado o sea, con su sana distancia y la neta, si me cuesta convivir con él no te puedo decir yo ya con las mejores intenciones pero pues es pues no, las energías ya no, ya no Galicious, Galicious, my love el tema del año y Brigitte y todos pero bueno, Gala es un bombón el amor con Gala es real estos besos se podría dar una relación afuera de la casa o fue marketing no hombre, ¿cuál marketing? yo salí y no me imaginaba que estaban esos videos del shippeo o sea, ella es súper atractiva hay mucha química entre las dos pero era como, nos llevábamos normal nunca me lo imaginé no, hombre a mujer poderosa queremos que si fluya, fluya en serio no andándonos con cuentos me llama mucho la atención digo, evidentemente ellas jugaban mucho con que, ay, si ganamos esto nos damos un beso ay, si, o sea, jugando muy creativo muy creativo o sea, hay que decirlo morbo, ¿no? que de repente tiene el público sus seguidores o todo por verlas unas claro pero me llama mucho la atención como si una mujer chulea mucho a otra o sea, ahí andan o se gustan o sea, que tiene malo que yo diga es un mujerón bueno, pero todavía en las mujeres se vale ahí te encargo que un hombre le diga a otro hombre es un tipazo míralo, está guapo está guapo ya le van a empezar a decir de todo la verdad, qué pensamiento tan retro la neta sí porque, o sea, exactamente igual que nosotros o sea, literal y yo lo digo veo a Galamontes y digo, es que es preciosa ¿saben qué? me da la impresión de que fuera una estrella como de cine antiguo todo la cara la belleza y el tamaño que tiene que es un tamañote es de tu tamaño yo creo que es más chaparrita que tú no, no, no es saltota sí, si la ves parada al lado de los muchachos es más alta que tú sí, sí, es saltota oye, pero es que aquí también se dieron un beso en la boca ¿y? pero también se dio un beso con Brigitte y luego también se dio un beso con... bueno, y antes de entrar a la casa de los famosos también creo que con otra chica también es que la... con Bárbara Islas Bárbara Islas, exacto con Bárbara Islas la estaba... Bárbara eran amigas eran muy amigas muy cercanas y punto ustedes no escucharon, ¿verdad? ¿qué dijiste? que al parecer la Bárbara ya anda con Nicola Porchela Bárbara Islas fue al programa este donde está Nicola con Omar Fierro y Michelle Viedra ¿y ahí dijo? y por ahí... ¿cómo sí? ahí surgió es que bueno pues surgió el chismel si andan o no andan pues Bárbara es un cuero si se dan sus bocinazos pues qué rico la nota ay claro los dos son guapos ahí eso es una bonita pareja Nicola y Bárbara ella es un avión cuerpazo de Bárbara ella es un avión otro mujerón vamos con Arad de la Torre ah también ¿qué dijo mi Arad? tampoco es feo Arad de la Torre